Y aprender bien cómo funcionan el tema de las bases y tal, y jugar solo es mucho más jodido. ¡Hombre! Mucho más jodido, pero bueno. Y esta va a ser tu primera vez en una zona de pesadilla, ¿no? Correcto. Están las dos en normal, o sea que... Tengo que decidir con qué paco ir. Me imagino que es con... ...mic, mic, 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 mic... No, espero. No, espero. ¿Qué haces? Ah, no. Esto no era así. Nada, ahora sí. Ahora es otra vez que tengo que decidir mi paco. Me imagino que mi paco va a ser... No, creo que habría que ser mejor de negociar con nuestros vecinos, en vez de encerrar en a fight. A ver si me lo siento, la única gente que me confía es este grupo de uno de aquí. Me deberíamos construir las herramientas que necesitan, en vez de encerrar en los outsiders. Nada. Que mis fulanos no están muy allá. ¿No fulanos? Mis fulanos no están muy allá. Vale, no sé si plagues sets son creados por el corazón o solo atractados a él. Ehm... Vale, entonces... ¿Tenía que darle a...? ¿Tenía que darle a...? ¿Tenía que darle a Windows Head? Deberías darle a la invitación a ahí. No tienes que convencer a mí. He visto lo que puede hacer. Ah... ¿Y debería de aparecerme donde...? A la derecha, en la lista de amigos. ¿Te lo mando otra vez? Sí, mando a la... Cambiado está. ¿Te lo mando otra vez? Sí, mando a la... No sé si... Te he salido. Vale, espatado de salir ahora. Pues... O hablas más alto, o tengo que retocar el volumen. Ah, que más, que más haga mierda en la sala de voz para esto. Ah, mierda. Que te escucho con X. Claro, cierra esto en la sala de voz. Vamos a ver. ¿Cómo? ¿Sale algo de la sala de voz? Joder, es que... Esto... Esto es un Cristo, eh, que locur. Viento, esto es social... A ver, invítame y esta vez invítame a la partida. Si es lo que hago, invitar al juego. A ver... Ahora sí. El mengu este de Xbox es una puta mierda, eh. Una mierda, pero bien gorda. No, no. Sígueme. Oye, tío. Oye, tío. Oye, tío. Es que esto es pasaría. Oye, tío. Oye, tío. Oye, tío. ¿Dónde vas? Cheque it out, another survivor. Ah, que me dices que voy a darme un juego así ya. Hostia, que aparecen y no estamos en tu base ni nada. No, no, sígueme. No, no looteo entonces aquí. No, vamos al grano, que perder tiempo es malo y ya bastante vamos a perder por no ir en coche. Y si te preguntas por qué vamos sin coche, eso es un bien de lujo. No, tengo uno pero no está muy allá. Y tengo todos mis bichos hechos mierda, así que la pregunta es quién morirá primero. ¿Cómo voy de influencia? Ok, sí. Vale. Va a ser muy divertido. Sí, sí. Por aquí sí que saquea. ¿Has hecho un lucro de la plata? Sí. Sí. Pero vamos a ver. Así de buenas a primeras. Sal, venga, te vas por culo. Eso que quiere la colera. Yo no le voy a decir que no. Quiere fiesta, tendrá fiesta. ¿Te llevas una ballesta? No. El problema es que tampoco llevo explosivos. Suena como un problema bastante gordo, sí. Nada. Uno ataca la cosa y otro se encarga de los zombies. Claro. Y a ver si con un poco de suerte el NPC no muere. Claro. Este sitio no deberían ser dos. Sí, población dos. ¿Dónde está el otro? Aquí. Bueno. No, no es este. Mira, ya la tenemos fichada. Cosas para vender. Me falta un NPC y no lo veo. Está aquí, está aquí. Al lado del que yo veo. No, Rochard no es el que me sigue. Pero tiene que haber uno más que sea de esta choza. No. Yo no he visto aquí, bueno. Pasado. Eh, a ver la pava esta. ¿Dónde está la pava esta? Ven aquí, amiga. Espera. Mia, ¿dónde te muevas? Ah. Está aquí al lado. Está aquí al lado, joder. Es perfecto, voy a vender. Hey, vecindos. Justo acabo de hacer un batch de explosivos. Plenty of bang for the bus. Veis a cuando terminas. Eh, mira, tiene bombas esta señora. Claro que tiene bombas, porque me da como opcional coger sus bombas. Pero para eso necesito que tú... Vale, ya las coges de todo. Nosotros no lo han hecho. Un vecindario me ha usado con algunos explosivos. ¿Qué voy a vender? Es bueno tener amigos que pueden usarnos algo usado. No, no lo voy a vender, no lo voy a vender. No, no lo voy a vender. 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 Hola. Muy bien. Haz un poco más de ruido si puedes. Es que no... Es que se quedó en mitad de la puerta y no se mueve. Sí, sí. Por culpa que aprende... Mírala. 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 Da igual hombre, da igual. A ver, núcleo de plaga... Ahí. ¡Hala! Ah, yo esta misión ya la hice. Pues es de las primeras. Es que con esto solo jugué un día. Me lo tomo con calma. Ya pues me sigo ya. ¿Qué pasa colega? Eso. Joder bien un poco más, eh. Ah, mierda. Me pillo. Espera que se te pillo. Se cazó a mi hija. Uy. Espera. Que yo no es caso yo me fío. Muy bien. ¿Qué? Tú te encargas de los zombis. Jajaja. 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 Do Lazarus. Ay, viene el humo. Vale, es que es normal, me da igual, me da igual, me da igual, no. Jajaja es que... En el centro... Nada. Tengo que encender a luz, porque no soy una mierda == Ah, sí, ¿me hayan expuesto a alguien? No. , DEL Neitherro, ¿Y esto que has provocado? Ah, si ni siquiera era aquí, boh Si pues, has provocado que un montón de zombis se plagan mejor si ahora mismo No se que cojones has hecho Yo no hice nada, pero hay un gritón en alguna parte, lo mataste ya Yo voy a gritar, si me esta presente un huevo de zombis, ya lo estas viendo Lo que estoy viendo es que estas en Kwan, que han venido a seguirme Porque me estan persiguiendo Pero ven hacia mi, donde coño estas? Por el momento, intentando hacer la clase 14 Y efectivamente hay un gritón, quien no lo ve Donde coño? Bueno, un problema menos Me hace mucha gracia porque dices que fui yo, pero estabas en Cuenca, con lo cual yo no pude haber sido Yo no, en Cuenca he ido porque empezo a correr como un puto loco Y para sobrevivir te alejas de los otros 3 personajes, para quedarte tu solo Porque los otros 3 personajes te siguen aquí, lo mismo Precisamente, si te alejas te quedas solo Escapar hacia donde te pueden rodear, nooo No parece buen plan Que tal va la plaga? La plaga, la mitad Si te contagias, avisas que hay que curarte en 10 minutos Vale, esto ya me encaja mas Y eso de ahí es otro grito? No aparece en el mapa Si no tienes rastreo en esta dificultad, no? No, no es un grito Pero es un zombie de plaga raro Como puedes ver por el verde haze La plaga senta a la voz Uno de muchos que va a caer Bueno Hora de la fiesta Espera, ahí hay uno afuera Espera, espera, espera Vale ¿Quién está tirando bombas? Yo. ¿Y no podías avisar? ¿No lo escuchaste? Dijo fire in the hole. ¿Tienes más bombas? Porque yo no. Tengo. Pues tírale. Sí, sí, claro. Yo quiero. ¡Es de rara Q! Los NPCs son los estúpidos. Sí, son los de siempre. Bueno. ¿Qué especiales puedo coger? A ver. Los NPCs son los blancos. ¿Qué quiero llevar? Pues ataque. Una buena vez. Mapa plegable. Interestable. Eh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me dejes, cabrona. Vale, pues. Coño, me he comido. Vale. Qué malos son los soldados. Esto es como sea elevado. Bien. Sin balas. Me encanta. Ah, no, mira. Si hay un francosñador. Falta uno que mirar. Falta un puesto. ¿Sabes qué? Me falta una caja. No sé dónde. No sé dónde. Igual está por fuera. Ah. No. Vamos afuera. Igual es como dice. Eh, ¿la crees? ¿Cómo era eso? En fin. Falta una caja. Pues muy bien por ellos. Vamos a entregar la misión. Oh. Un guardecho. Un guardecho. Y animar a las meras seguidas. ¿Guardecho dice Juggernaut? No. Un guardecho oloroso. Ah. Un inflado. Ah. Habéis oído el disparo, eh. Recuerda que habría que ir volviendo. Sí, sí. Volvamos. Volvamos. ¿Por qué? ¿Qué pasa así? ¿Por qué hay que volver? ¿Qué pasa así? Yo, pues bastante. Pues cambiar de personaje. Es que estos dos están muy hechos mierda. Pues este es mi personaje de élite. Y está allí. No jodas. Yo una de las bombas lo tiré demasiado cerca de mí. No jodas. Sí. No, no. Te lo digo con sorda. O sea, ya lo sé, sabes. Me dio a mi camino. Mira esto. Qué fiesta. Hola. Pero qué necesidad tienes de... Bueno. Ahí te quedas. Hay ayuda a soltar el bomba. Joder. Me... Me ocupo. Ah, bueno. Tengo una idea. Espera. ¿Dónde está mi otro personaje? ¿Dónde está mi otro personaje? Aquí. No. No. Vuelve. Dios. La máquina es tan estúpida. Les iba a tirar un coctel molotov, pero... No. Vale. Esa es siempre una buena cosa, a ver como es este tectil, a ver como es para girar al suelo. Oh, eso es un rollo de flama. Otro día, otro dólar. Vale. Bájalo, bájalo. Tú no tienes nada interesante. ¿Cómo vamos de gasolina? Bájalo. A nivel de lleno. Listo, todo tuyo. ¿Cuál es? Es que sé. ¿Cuál es? ¿Esta señora? Vale la señora y vale el que estaba afuera también. Vale. Ah, guay. Estos son los que se te unen. Ha sido free. Si, ¿se te unen o...? Hay un inventado. Vaya. Pero no tengo balas con este. No lo tengo. No te preocupes. Ha fallado. Estos son... Los vecinos y más. Pues creo que me los voy a pillar. Para rellenar un poco la base de otra mente. Había un inflado. Ahí. Cuando me arque. No, había otro. El amarillo. Aquí es muy fácil que salgan tres juntos. No sé. Ah, sí. Es verdad. Bueno, ahí está aquí. Estos son todos solo. Se cayó solo. Bueno. Y estos son todos. Profits. Sí. Pues sí. Mira, este señor además el mío está cansado. Se ve que lo había utilizado antes. ¿Quieres una taza de té? No. Voy a cambiar de personaje. Si está herido también. O sea que sí. Vale. Claro. Y cuando llegue vuestro truase cambio ya está. Lo que pasa es que probablemente me tendré que coger a la médico. Que la pobre no ha salido nunca de casa. Pero es tan fiel. It's good to see your ugly mug. Estoy bien. Es muy bien. Cada uno de los que quiero. Es bastante bien. No, no, necesariamente. No, es tan fiel, ¡es tan fiel. Es tan fiel. Este cierto es tan fiel. Sí, es tan fiel. Sí. Ah, a mi te ayer también. Es tan fiel él, no lo mejor. Es tan fiel él. ¿En trước aquí hay una sola fiel? Eso es tan fielo, claro. Mis amigos, yo digo que los traemos aquí. Eso nos da a todos a mantener un vistazo a los demás. Y yo voy a hacer suficiente. Vamos a preguntarles lo que quieren hacer. Platicar, sí, sí. Buena llamada. Creo que esto funcionará bien. Parece que eres un poco corto en bancos, pero... Es realmente no gran problema. Podemos hacerlo. Hey, al menos hay mucha agua fresca. That counts for algo, ¿verdad? Ya sabes, es un poco más crowded. Lo que pasa. Nos hemos llegado a este camino con la habilidad y la habilidad. Pero necesitamos más. Tenemos un plan. Una dirección que podemos seguir. Y eso tiene que venir de una persona en charge. No hay nadie sobrevivir aquí solo, ¿verdad? Tenemos que llegar y hacer amigos. Yo, estoy genial en hacer amigos. Ponme en charge como tu traidor. Y estaré listos. Y estaré listos. Claro, tú no hiciste... No hiciste el... 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 Como así. Yo con este... No hice... Nada. Más que la intro. Descansa. Va. Todo por aquí. Ya. Y... Dejar, 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 y a ver cómo vamos a hacer. Ahora hay una pescada con silenciador. Cuidado, cuidado. Cuidado. Vamos. Necesitamos a todos en la ciudad cooperando y recuperando. Como tu sheriff, podría hacer eso suceder. Bien. Es como tu doctor, podrán salir de aquí. Este mundo es un lugar malo. Eso significa que necesitamos un guerrero en charge. Haciendo las llamadas no que nadie que nadie hará. Te puedo hacer eso. Aquí está. ¿Las cosas en la ciudad cooperativas. O confidence. Un plato. Un plato. Un plato. Un plato. Un plato. Un plato. que me ha salido el ataque al núcleo de plaga porque tengo los personajes hechos mierda ¿todos? los que fueron, si esta sube la moral ah, pero que hay un coche aquí si, echando humo ya estáis hablando de cambiar de base ah, pero lo que veo aumenta las caminas según va subiendo cardio 4 camas, necesitamos más camas ah, es que ni siquiera tengo ni siquiera tengo la granja por falta de materiales vale que gallo bien no hace falta para la granja basic ah no no vale vale, vamos a ir hasta no hay ninguno más cerca que tengas no esto de aquí vale espera un momento vale, tengo el de munición para que coño tengo el de munición porque me lo pidieron vale, muy bien y gastamos una burrada de comida vale y esto no lo puedo subir porque materiales también vale eh skins también hemos cascado la mía que es exillada venga vale vale que tienes casi nada perfecto vamos a dar más de fuego tenemos tengo dos en tiro dos un revolver pero tengo muy poca munición tenemos una escopeta muy poca munición vale nada vamos a llevarnos esto vale y luego bueno me ha pesado en serio no invento contra un dedo no tengo de cuchilla no pena vale unas pastillitas uy que teniamos de esto vale vale yo solo llevo vendas porque me gustan mas siempre vale cambió la cosa eh vale pues lo dicho vamos a la zona que marca ah al final que hay sin coche si porque tenia para repararlo si que lo hagan gratis puedo repararlo dos veces y dejarlo como nunca vale necesitamos material de construcción o nos encontramos plaga por aquí vale es la casa de la derecha vale 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 te estas echando un robo se joden muy rapido mas dificultad que que viene un monton de zombies no se si lo haces visto pero van a venir mas no te preocupes van a venir mas no te preocupes van a venir mas no te preocupes La puerta estaba atascada, así que tuve que hacer ruido. Necesitamos materiales de construcción. Al menos hay bastantas cajas. Encontré una mochila. No, ya no tengo nada más que mirar, así que... Si encuentras la mochila si quieres cuidar yo voy. Voy a ver la casa del lado a ver que hay. La casa del lado está libre, es un garaje. Vale. Y ahí vas otra caja, aquí también. Nada, llevamos esto a la base. No lo digo porque aquí igual hay 4 cajas. 1, 2, 3, 4 juntas, 4 cajas. Nada. Bueno, y ahí afuera que hay asuntos, ¿eh? Empty. Ah. Qué wea. ¿Qué pasó? Nada, porque lo he matado. Había un ericone ahí, porque me ha ido al... Esperanza. Muy regolito. Estaría practicando para para este último. Yo te digo yo. ¡Hey! ¡We've been robbed! ¡No meto! De puta madre. Nos han robado cuatro de comidas. Y los dos gordos que hay de camino a casa también. ¿Gordos? ¿Gordos Juggernaut o inflados? Inflados, inflados. Voy ocupándome de ellos, ¿vale? Vale. ¿Qué tal? ¿Acaso tenemos que volver? Espero. Nicolás! ¡No! ¡Isañay! ¡No! ¡No! No! Recojo. Joder, como venía que venía mal. Tranquilo, levanto, sorprendentemente no voy mal. Tienes un fundidor, eh. Había que lo guardaste por aquí. Sí, sí lo veo. Bueno, ya que estoy voy a coger las muestras de plaga. Ah, es que he tirado, qué cabrón. Sí, a veces hacen eso. Funcionan como minas antipersonal. Esto es un coche gallego. Funciona como botafumeiros. No, ya. Aparcado. Aparcado. Ya lo hago. Veamos. Bueno, todavía tenemos comida. Parar. Esa fue militar. Atrapar a un ladrón. Bueno, pues vamos a atrapar a un ladrón. Tienes una cámara de control de cátedra. Ya, ya. Ya lo has hecho, vale. Ah, guay. Me encanta. Va a ser de matar. No, eso seguramente. Pero... Pedirán... Ah, por favor, perdón. No me de esas cosas. El tema es... Que... Que esta tampoco está... De puta madre. Sí. Genial. Vale. ¿Dónde queda el tío? Ah. Vale. Fácil. Vale. ¿Queda cerca? No sé... Vamos en el coche. Si puede salir mal. No. Son fallos. Vamos mejor... ¿O que sí? Vale. Vale, rastro, 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 y luego de para caber, vale. Creo que estaba atropellado mucho a los zombies. Bueno, ya, si es que... Aguantan muy poco, chocan los zombies. Ya, 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 ya. Ya. Uy, un gritón, un gritón, un gritón. Yo también me alegro de verte, hombre. Hostia. Vale, vale. No, no, vale. No, no, vale. No, vale. No, vale. ¿Todo el problema? Ah, si, derecho y no lo coge Uy, uy, uy ¿Qué fue eso? Eso, es un suceder grande Que ha salido corriendo detrás de Alguien, detrás de alguien que había salido corriendo de aquí Eso es un gubernaut Ah, vale, fue detrás de la tía que nos robó la comida Eso es karma instantáneo Está por aquí Yo no voy a ir hacia él Es más, dijiste, hay un gubernaut Muy bien, yo lo que voy a hacer ahora Es con mucha calma ir al coche Subirme encima Está lejos el gubernaut Y pirarme No está por aquí O sea, está por ahí abajo Hay un gritador también por el camino Va, voy a cargarme Sabes que también lo puedo atropellar y ya está, ¿no? También sé cómo tienes el coche Tengo alguna... Espera, que voy a cerrar así Andar con el mapa abierto Vale, eso me vale Estaba haciendo eso, sí Estaba por aquí No, 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 no Llegamos Bueno Ah, estamos fluyendo a la base Un gritador Ya me asco, es que No me gusta esto Hostia, eso tampoco me gusta No Soltadme, cabrones No tengo puerta Vale, ya está Coche, jubírate No pasa nada Esos churrascos Cabrón Ya está Abierto Hay que ir a mucho Este cachargo Está Lo siento Paj Cora ¡Ma-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa ¡Apa-pa-pa-pa-pa-pa-pa ¿Se acabó el rochero? Bueno Llegó la base no pasa nada me suele ocurrir me duele sobre todo porque me está ocupando una plaza de no se puede reparar se puede reparar de estar roto del todo y al final mataron al final lo maté yo la que nos vamos a ver, ¿cómo? ¿cómo? ¿cuánto llevamos jugando y ya te ha cargado un coche? que son de mala calidad tío, yo que le voy a... no soy yo, son los coches, vale entonces necesitamos todavía más materiales, ¿dónde puede haber materiales?... bueno habrá que hacer una buena patead tengo alguien que tal, Rosy, y Rosy ya es... eso no, que está ahí, vale, hay que estar construyendo, correcto ¿tienes una mochera? no, le digo hasta seguida, si, tiene una mochera, ah, y una pistola cascada perfecto, 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 mira, la mochera la voy a dejar aquí y la pistola te la vamos a cambiar porque no podemos ir así por la piedad vale, armas es que no hay mucho que rascar aquí vale y este es... vale, pues nada, iremos así, ah, y un cacharro de curarse vale, pues vamos a pata, hasta la zona que marqué, a ver si encontramos más o ministros ¿estamos llevando un seguidor? vale, sí vale eh... cuando está lleno, puedo hacer algo por la instalación, ya, pero no está lleno hay un montón de electrones a por medio aquí, lo mismo voy a marcar uno y lo mismo bueno, se lo voy a poner aquí, voy a cerrarlo y luego aquí campo de tiro, instalación, nada, así vale vale y tenemos... o sea, haz uno de los gastos y ya está vale, estoy viendo los gritoines eh claro que... bueno, me dejo a intentarlo sin que me vean uy, qué bien, esto es médico también que me veas, cabrón no me veas no me veas no me veas ala gritones fuera nice hostia mierda no lo vi ala a correr a la base ¿por qué? hazme caso eso no salió bien que estoy viendo vamos a intentar eso no salió bien que estoy viendo vamos a intentar vamos a intentar matarlo en la base ahí viene tu panche bueno, eso me faltaban dos camas si no lo hicimos todos nos fuimos juntos pero usualmente funcionaba bueno, eso no lo hicimos caído a bordo también te paso si por eso estaba yendo a zona segura bueno, segura conocida por cualquier otro sitio no creo que vayamos sobrados de balas para matar al Juggernaut no me jodas no me jodas la parte positiva es que no nos puede romper el coche que gordo no me gusta ya está ui maté a ese bale mala cosa no me metí voy voy a asetirme a algún modo No me toques el coche, cabrón. Ah, pero podía hacer más. Ah, no, fuiste tú. Vale, bien. ¡Mierda! ¡Hostia! ¡No pinta bien! ¡No pinta bien! ¡No pinta bien! ¡No pinta bien! ¡Hostia! ¡Sal de ahí! ¡Uy! ¡Está bien rechirado! ¡Mata el Griton! ¡No pinta bien rechirado! ¡No pinta bien rechirado! ¡No! ¡Vale, ya está! no quiero hablar coño quiero abrir el almazán se murió se habrá escapado muy cabrón cuando salgamos nos dirá hola sí o qué bueno ya está como está plaga tres minutos mierda dime que tengo para hacer dime que tengo para hacer vale me hacen falta más muestras de plaga a ver si en la enfermería consigo que al menos me levanta la enfermedad si no menos de un minuto tengo tengo unas pocas como como seleccionó unas pocas como seleccionó una no la puedo cuántas tienes tío le queda menos de un minuto o lo haces o no lo haces como se soltaba no sé yo si llegará a tiempo bueno voy preparando la ballesta gracias cuál de todos es no 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 era eso no era eso no vuelve a meter vuelve a meter métete tengo que cogerla en serio a ver coño al límite a ver si ya llega porque ponía menos de un minuto igual no le hace efecto bueno señores tengo cero medicinas le estoy afotando de la cabeza bien todo bien vale vale bueno hasta el interesante mira como es tengo todos hechos mierda pero profundamente vale a ver quiero poner a estos de nosotros no tengo vale a ver si se puede reparar ese coche como dices tú si se puede se puede estoy yo con graban y esto también te haga la opción verdad vale ahora está casi me sigue afotando la puerta bueno es que anda claro claro pero si después de todo ya ha pasado el pobre es que me lo llevo ganado o sea es que de verdad se ha ido pues pues que quieres que te diga mejor porque nos iba a matar que va que va dios estaba ya a punto de rentar con la ballista pues nada cero medicinas mira mira que congregación hay ahí papísima la congregación donde está como comerciante rent bueno podemos intentar ir al comerciante rent la ballista ligera no hace una puta mierda de daño la ballista ligera es para atacar apuntando a la cara ¿te vienes al coche o...? voy 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 calma 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 cae un montón de zombies ahí pero yo creo que están bugueados y yo les hago daño ¿qué ha pasado? ¿qué coño está pasando? ah vale esto me gusta si le das al 2 vale me paso yo al conductor si le doy al 2 ¿qué? ¿que te pasas al asiento de copiloto? ahora bueno espero un momentín quiero verificarlo ya empezamos me sigue dando uno de comida al día no da mierda no le he gritado no le he gritado ni le he dado uno de un plato vale eso sí que me da miedo no ¿qué haces loco? ee fumao queriendo le das con una puerta a un baboso de esos de los comerciantes de la garra Roche De lo que necesito no tienes chaval. Equipo médico de emergencia, tipo militar. Esta esta modificación es una enfermaría para obtener la capacidad de recuperarse rápidamente. Eso era muy bueno. Eso era muy bueno. Luego hay armas charras. Pues voy a pillar la modificación. Sí. Y del resto que tienes, no me interesa nada. Bueno, vamos a saquear por aquí a ver qué hay. ¡Uy! Hay un gritón, hay un gritón. Hay dos gritones. Ya es que ustedes decías. Aún me estoy acostumbrando con la valla esta ligera. ¿Pero cómo? ¿Por qué gritas si no me has visto? ¿Tienes esa luz encendida? No. Puedo encontrar un uso para esto. Bueno, pues simplemente aquí, desde muy lejos. Se ve que sí. Uy, que hay gente. Es algo. No se había invitado a esta fiesta, ¿eh? Ah, mira que bien. Tengo una cosa para ti. ¿Qué tienes? Coja esto. Estoy un poco ocupado ahora mismo. Cuando vengas, avisa y te lo doy. Sí, en cuanto pueda. Porque aquí hay un montón de amigos. Tienes saber lo que es la actividad. ¡Hombre! Un libro de jardinería. Terminaste de jugar con los niños. Claro que sí. Vale. Eh, coja esto. Ah, es hombrero. Guay. Pero... Jorge no me lo recoge. Ah, sí. Sí me lo he cogido. Es que ya lo tengo repetido. Por eso... Ah, dicho lo cual... Pero me parece que tengo cuatro... Quiero... Mi tradicional... Un gorro de vaquero. Gracias. Un gorro comercial espinario... Opa, ¿dónde puede estar...? Aquí. Un monkey. Me parece que los he oído mal. Así... Sutil. Aquí la mires. ¿Por qué no me pones en el modo de un solo tiro, en vez de modo rafaga? Que yo llevo una ava y esto. Ah, vale. No eras tú, era el que me acompaña. Ok, ok. Escucho una horda cerca. Eh, hombre, una vez caliviana que ya tengo. ¿Moto? ¡Hombre! Hubo suerte. Tengo mochila de recursos. Así que cuando quieras, volvemos. Vale, pues vamos. Encontramos cosas bonitas y el comerciante al final sirvió para algo. ¿Eh? ¿Eh? Hay un bat. Ya, ya, ya. Joder. El conductor. El conductor de límites estrellas. Hostia. El cacharro para dejar cosas. ¿Dices las bolsas? No, no, no. En el almacén normal. Aquí. Hostia. ¿Mirando desde este lado no te sabe? Vale. Solo en ficción por reclamar. Me sale como que esta base no está reclamada. La daría para mal. Hostia, se debe acabar. Si, pues... Tendré que cambiar la persona. Todavía no hay que vivir. Vale. En teoría ahora... Recupero más rápido... La salud de mis fulanas. A ver si veo ahora el... Sigo sin berro. Eso es un problema, eh. Ah... Te puedo llevar... A algún puesto. Al militar, por ejemplo. Igual desde allí te deja. No, ahora mismo puedo. O sea, no hay problema con este, pero... Pero luego va a ser un problema. Bueno. Misiones... Vale. Te voy a coger otro personaje. Es claro, voy a probar... Voy a probarse. Voy a probarse. Voy a cambiar la... O sea, voy a probar. Salir de la sesión y volver a entrar. Vengo a la semestral. Vengo a la semestral. Uh-huh. Porque es que será más impuesto. Pero del juego... O sea, ya me voy a... Vale. Vale. Voy a probar. Te invito. Ahí, espera. No estoy... No estoy... No estoy en la base. Ah, sí. Sí que estoy en la base. Espera. Eh... Prueba a invitarme, sí. Vale. Vale. Mejor que todo es... O sea... Este... O sea... Este es el G. Vale. Lo tirando. así y de este modo en un mundo ahora sí vale, pues voy a cambiar un poquito de gipso bueno, en verdad, está todo jodido este está bien pues lo que vaya es a cogerle voy a armar un poquito de pesadilla, ¿ok? Hey, how are we going? ah, está el aque ah, está el aque el aque 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 la 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 Es que se le hagan un poco de cuidado Buen suerte Esta es la más fácil Y si ya parece esto, todavía mejor Hola Vamos a coger la mochila más pequeña porque esta le pesa mucho Vale Eso me ha gustado mucho Y ya está Vale Vamos al punto de esta misión Que está Oh A tomar por culo La parte positiva es que está cerca Del tío de las recompensas Uff Que pateada Y que miedo Bueno, vamos poco a poco Puedes cambiar de asiento con los números Cuidado un guardo un guardo un guardo un guardo un guardo Eso es lo que me gustaría escuchar Vamos a hacer esto Vale Ah, me voy a dejar por este... Ah, no, espero que eres Ajá Pues el camión de semipartida aquí había dos coches Ahí hay uno En pesadilla hay menos Ah, pero... Bueno, da igual Ya se cogerá Ah, yo había marcado... Bueno, no, ya es tardo ¿Qué? Está escuchando ¿Y eso? Me voy a conseguir papel Necesita reforzarlo No, ya... ¿Cómo vamos? Esta... Esta es la base Tengo un... Bueno, vamos a limpiarla Aunque tener... Tengo muy... Muy... Poca... Influencia ahora mismo No, es que... Hay... Hay... Hay varios... Vale No se va a dar gran cosa Los zombies aquí dentro Al menos en mi partida ¿Dónde se va a dar fortuna? Ah, había uno aquí Cada uno... ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Sí ¿Dónde vas? Tiene que ir frazos, mujer Ya está Ah... Mira que bien Al limpiarlo me dieron 300 Y con eso ya puedo pillarlo ¿No tienes que revisar el rastreo de bases posibles? No Quiero coger esta ya Porque la otra no me convence a nada Y además quiero llegar a abrir el Cleo este A ver que demonios es ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? He cambiado... He cambiado... He cambiado de base Vale... Vamos a ver Tiene bastante hueco Tiene un taller de coches... Tiene un taller de coches... ¿Qué es? ¿Dónde? Tiene un taller de coches... Si... Vale... Vamos a cambiar de base ¡Hombre! Y el área de asiento se puede desmantelar Para ganar... Materiales Sí, pero el área... El área... He quedado en la cama, eh Ya... Pero presente Prefiero hacer un dormitor en condición Lo sé, lo sé yo, es lo que hice, pero bueno, para escuchar expresión. Esto requiere conocimiento sobre programación y electricidad. Voy a ir echando un vistazo por ahí, ¿vale? Sí. Aquí al ladito. Hay un grisón. Bueno, y vamos a que le quedamos sin una mierda de materiales. ¡Uy! Tiene un hemorragiental. ¡Qué bien! No será bonito eso. Ponemos esto. Bueno, vamos a tirar, así. ¿Estás listo para seguir en el coche? Eh, sí, espera. Bueno. Voy a tirar cosas de aquí y voy. Bueno, voy a dejar aquí una mochila que tengo. Tengo que dejar una mochila. ¿Esto me ha contado? Tenta, que sé. Vale. 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 Entonces. Derecha y luego el caminito de la izquierda. Vamos a ver si no revienta esto. No, 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 no. Vale. 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 que se puede balar. Vamos primero a la gente de recompensas y luego vamos a la misión del ojo de águila Bien. Yo juriría que el otro día había cogido ya misión de la siguiente cosa. No sé por qué aquí no la tengo. Esto parece sencillo. Este paquete dejará de estar disponible en Hone. Pues poco le queda. Vale. Y ahora al punto que marque. Un momento, ¿eh? ¿Cómo entrebalaste eso? Si le das encima, arriba, te aparecen como que tienen cosas. No te los puedo pillar, ¿eh? ¿Cuál dices? ¿Que es la que dejara poco? Las de la derecha son las primeras que saco. ¿Las de la derecha? Las de la derecha... Tiene... O sea, van a sacarlas en el próximo parche. La de... Paquete de... Ah, sí. Sí, 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 sí. Eh... ¿Cuál es esto? Me reconozca 10 materiales. Bueno, es complicado esto. Vale, vamos a hacer lo que quieras. No puedo desesperar, pobre... Vale, vamos allá. ¿Por qué? Tiene una pintaza de yogurt, no se lo puede con ellas. Tiene una pintaza de yogurt, no se lo puede con ellas. Y el yogurt solo... Hombre, en esta dificultad no suelen salir normaluchos. Vale, pues que la escandita... No tiene que irte. Pues que no tiene que salir probablemente. Sip, que no tiene que ir a la derecha... ¡Feliz cumpleaños a mi hermanos! ¡Gol premio! No hay más, no. ¡Gol premio! pero no hagas ruido que hayamos silenciado me fío yo menos de tu silenciador ¿Vas? Ya la liaste ¿Dónde está? Me faltan cosas por saquear pero no sé a dónde y al jouernot lo escucho muy zaca y eso no me gusta. Voy a echar un vistazo a donde está. Vale, no se mueve, no se mueve. No se mueve, no. Es que da muy mal rollo, menudos ruidos. Ah, escaleras. Vale, están arriba. Venga, venga ya. Por donde estoy, escaleras. ¿Dónde está? Ah, el otro lado de estas. ¿Dónde dejamos el coche? Ah, todo por culo. Es que tengo que ir al coche a dejar cosas así que voy a volver aquí. Es una opción pero el coche hace ruido y es opción con un jouernot cerca no mola. El jouernot se está alejando. Bueno, en cuanto vamos a ir al coche. Al norte. Vale. Yo creo que lo mejoramos, eh, sin problema. No es que lo mejoramos, eh. 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 Vale. Dejo esto, 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 y dejo eso. Vale. Vamos a acercar el coche. Con cuidado. No sé por qué. Me he liado mucho a conducir. Estoy atorado. Me liaron, me liaron. Bueno, ya está queda. ¡Hombre! La comida. Claro. El respawn de los bichos es maravilloso, eh. Por cierto, el juggernaut... Se está paseando hacia aquí. Bueno, yo ya acabé así que... Mira, quería hacer eso. Sube al coche. Estoy rabastaciéndote la gasolina. Claro. Tenía una... Ahora ya está. Ya hemos terminado. Vale, déjame marcar la base. Este. Que día. Bueno, por mi lo dejamos cuando llega la base. Vale, no queda. Un zombie. Así que... A ver si... Nos pasa lo de siempre. Y tenemos una sorpresa final. ¿No tienes en tu base que te estaban...? Ah, sí. Creo que venía una horda ahora. Sí. Bueno, no sé si vamos a llegar a tiempo. ¿No te sale? Sí. Tres minutos, joder. Estás llegando. Estás llegando. No, ya está llegando. Si, ahí es. Está llegando a tiempo. No, ya está llegando. Es que no hay que deslizarro. Esto es un fegal. Gracias. ¡Bailando con lobos! Me jode el coche, me lo jode. Ya suelta, ya suelta. Ya suelta, ya suelta. Ya suelta. Ya suelta. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Mierda. Eso no tenia que haberlo metido. Ahora voy sin balas, cabrón. Bueno. Pero... Bueno, no me quemo mucho. A ver por este lado. No, controlado. Para volver a mi sesión creo que debas salir al medio principal. Si, son mas. Bueno. Bueno. Si. Todo bien. Pudo haber sido mucho peor. Si, si, si. Eh... Mastros de moral con materiales... Esto no tiene nada. Vale. Venga, dale un saludo a mi madre, ¿vale? Vale. Venga. Hasta luego. ich te voy a seguir. Así es. Gracias.